Tantas veces que hemos hablado de, por ejemplo, celulares que se incautan y van a las Malvinas y sentimos que no se hace nada. Esta es la historia de una joven comunicadora de 27 años. Tiene el horror de pasar por una situación, pero de terror, que es que ingresen a su casa. Le roban, entre esas cosas, le roban la laptop. Ella hace su propia chamba de investigación. Active el GPS, da con que esa laptop está en las Malvinas. Va la policía, denuncia. ¿Qué creen que le dice la policía? Ah, no, yo no puedo entrar porque esa no es mi jurisdicción. ¿Saben lo que nos hemos enterado después? Que esa misma policía es la que vende estos artículos robados. Qué vergüenza. Ahí está la nota. Hemos puesto denuncias, tenemos caramadas de video en las cuales se ve a los ladrones. Y aún así la policía no puede ayudarme con todo y ubicación. Impotencia, frustración y rabia son los sentimientos que embargan a su tía, esta joven de 27 años, quien fue víctima de dos ladrones que ingresaron a su vivienda hasta su propia habitación a robarle sus herramientas de trabajo. Y lamentablemente, a pesar de tener todas las pruebas y hasta la ubicación de los delincuentes, no haya justicia. El primero 1 de agosto, dos ladrones entraron a mi casa, vinieron como desde la avenida y se pararon enfrente a mi casa. Uno de ellos tenía una bicicleta y el otro se acercó a mi casa y se ha trepado por el segundo y el tercer piso. Y entró a mi cuarto por la ventana, la abrió y se demoró un promedio de 14 minutos sacar mi laptop, mi tablet y la billetera de mi hermano. Se sacó todos estos, el otro ladrón, se acerca a recibir todo y cuando él se está yendo, mientras se está bajando, pasa un serenazgo. Pasa un serenazgo, eso es lo que me pareció más indignante, que había seguridad ahí viendo y al final no hicieron nada. La hermana de Sofía se encontraba durmiendo en esa habitación, mientras el delincuente sustraía las herramientas de trabajo de esta joven comunicadora. Una laptop valorizada en 4 mil soles, en la que editaba videos para diferentes empresas y donde además de su tesis, tenía trabajos pendientes por entregar. Además se llevaron un iPad para realizar diseños valorizada en 2 mil soles, que aún sigue pagando, pero que felizmente tenía el GPS activado. Cuando estoy revisando el iPad, puedo ver la ubicación esa misma mañana de donde está el lugar. O sea, ese mismo día encuentro al ladrón y la única razón por la que yo no me apersono es porque es una zona muy peligrosa. Todo el mundo está en Gironza, en Espeña, está en una quinta y eso es lo que fue a buscar la policía. Fue esta quinta, buscó el lugar al ladrón y bueno, no pueden entrar justamente porque tienen que tener una orden para poder revisar casa por casa. Luego de eso nos dijeron que teníamos que esperar a que el ladrón se mueva, a que el ladrón se mueva para alguna parte y al final, como te digo, hoy día sí se movió. Y lo más frustrante es que cuando yo voy a la policía y le digo ya el ladrón se ha movido, me dicen ahora ya no es parte de nuestra jurisdicción, ya no es como nuestro problema. Ya pasa a ser, es de la comisaría 28 de julio, entonces pasa a ser cargo de la comisaría de Montserrat. Sofía llegó hasta la comisaría de Montserrat para pedir ayuda. Ella sabía que sus equipos ahora se encontraban nada menos que en las Malvinas, así que pidió que un patrullero la acompañe a recuperar sus pertenencias. Cuando yo llegué me decían, no, es imposible que lo encontremos porque hay como 200 tiendas, o sea, básicamente como para desanimarme que no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar. Pero cuando tú llegas al lugar, el iPhone sí te muestra dónde es más o menos un rango, te muestra, me mostró un rango de seis tiendas, que eran las seis tiendas en las cuales se mostraba el iPhone. Sofía insistía en buscar su laptop y su iPad, sin embargo salió de esta galería con una enorme frustración, pues no encontró el apoyo que esperaba por parte de las autoridades. Acabamos de venir con el policía y el policía me dice que a pesar de que encuentre, de que sepa más o menos dónde están los equipos, él no puede registrar ninguna de las galerías porque necesita una orden de cateo, entiendo. Lo peor de todo es que no es la primera vez que sucede, ellos dicen que es algo común, que la gente viene acá a las Malvinas con sus GPS y aún así no pueden recuperar sus equipos. Nosotros también intentamos entrar con Sofía a estas galerías, pero el personal de seguridad impidió el acceso a nuestro camarógrafo. De pronto los comerciantes empezaron a alarmarse con nuestra presencia. A todas luces los que mandan aquí no son las autoridades, por eso resulta indignante ver cómo cada vez que la policía intenta realizar operativos en las Malvinas, es reflejada por los comerciantes a piedrones y hasta sillazos. ¡Entramos, entramos, entramos con todos! A raíz de esta situación, hace unos días un policía reveló para un medio local cómo es que él y muchos de sus compañeros se han vuelto parte de una mafia que incauta celulares robados para venderlos. Estos equipos, según el testimonio, serían vendidos a los mismos comerciantes de las Malvinas. Por esa razón, cada vez que una víctima llega a ellos con su equipo localizado mediante GPS, algunos policías no moverían ni un dedo para recuperarlos. Lamentablemente, así como Sofía, a diario decenas de personas son víctimas de la inseguridad. Pero si las mismas leyes nos ponen trabas y no podemos confiar ni en las propias autoridades, Entonces, ¿quién puede ayudarnos en esta lucha? ¿Acaso tenemos que resignarnos a vivir a merced de la delincuencia? Pero qué escándalo, francamente, qué escándalo, señores. Esto es lo que revela un policía en actividad. Ojo, son declaraciones de un policía en actividad que da cuenta de que al día los policías ganan hasta 3.000 soles diarios con estos artículos robados. ¿Cómo ocurre? Pues quedan incautados dentro de estos operativos o a los ladrones que detienen. Y hay otra modalidad gravísima, todavía mucho más grave que se la vamos a contar en breve. Y estos mismos celulares o computadoras o laptops son vendidos por ellos. Por ellos. Por eso es que después, compañeros, el día en que a uno le roban y va a denunciar y le dice Yo sé dónde está mi celular. Yo sé dónde está mi laptop. El GPS se los dice. Así es. Yo sé dónde está mi tablet. La policía se tira para atrás y dice, ah, pero yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos están metidos en ese negocio. Claro. Qué escándalo. Oye, es muy grave, en serio. O sea, ya no solamente tenemos, perdónenme, pero ya no solamente tenemos que cuidarnos de los delincuentes en la calle. De esos que vienen y nos arranchan. Sino de la misma policía. Miren lo grave de esto. Y así... De algunos malos policías. De algunos malos policías, pero escúchame, Matías. Esto es una red. No, no, claro. Es una organización criminal. O sea, yo estoy seguro que a raíz de estas cosas que se están visualizando, los buenos policías, que obviamente son más, van a tomar cartas del asunto y tienen que desarticular esta red, como tú mencionas, pero hoy mismo tiene que ser desarticular. Perdóname, yo espero que el ministro del Interior, con esta información, la fuente es el diario El Comercio, la investigación ha sido realizada por el periodista Juan Pablo León, con esta información pública se pueda dar con esa organización criminal. Porque estamos hablando de una organización criminal integrada por policías. Es gravísimo. Es gravísimo. Por donde lo mires es gravísimo. Esa es la primera ubicación que da la víctima cuando comienza a investigar y puede identificar la ubicación de su laptop, que es en una quinta del Girón Sáenz Peña. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver. A ver. Bueno, vamos a... Puedo ver la ubicación esa misma mañana de donde está el lugar. O sea, ese mismo día encuentro al ladrón. Y la única razón por la que yo no me apersono es porque es una zona muy peligrosa. Todo el mundo está en Girón Sáenz Peña, está en una quinta y eso es lo que fue a buscar la policía. Fue esta quinta, buscó el lugar, al ladrón. Y bueno, no pueden entrar justamente porque tienen que tener una orden para poder revisar casa por casa. Luego de eso nos dijeron que teníamos que esperar a que el ladrón se mueva, a que el ladrón se mueva para alguna parte. Y al final, como te digo, hoy día sí se movió. Y lo más frustrante es que cuando yo voy a la policía y le digo ya el ladrón se ha movido, me dicen ahora ya no es parte de nuestra jurisdicción, ya no es como nuestro problema. No es como nuestro problema. Es dar con la ubicación de ese equipo. Claro, yo lo que comentaba antes y es que a mí me ocurrió, a mí me ocurrió que me robaron hace años un celular y por el GPS daba la zona donde estaba el celular. Llamé a la policía, fui con la policía, pero donde me marcaba que estaba, no es que te dé una ubicación exacta a tres metros, dos metros, sino es una zona amplia. Es una estimación. Es una estimación. Porque creo que quienes saben dónde se venden cosas robadas en las Malvinas, que la policía creo que lo sabe, debería ir directamente a realizar un operativo ahí. Ese es el primer momento en el que ella identifica este lugar estimado de dónde puede estar el iPad. Pero después da con la ubicación exacta, la ubicación exacta del centro comercial Las Malvinas. Y es ahí también cuando le reporta a la policía. Y esa es la respuesta que obtiene. Me decían, no, es imposible que lo encontremos porque hay como 200 tiendas, o sea, básicamente como para desanimarme que no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar. Pero cuando tú llegas al lugar, el iPhone sí te muestra dónde es más o menos, en un rango. Te muestra, me mostró un rango de seis tiendas, que eran las seis tiendas en las cuales se mostraba el iPhone. Acabamos de venir con el policía y el policía me dice que a pesar de que encuentre, de que sepa más o menos dónde están los equipos, él no puede registrar ninguna de las galerías porque necesita una orden de cateo, entiendo. Lo peor de todo es que no es la primera vez que sucede. Ellos dicen que es algo común, que la gente viene acá a Las Malvinas con sus GPS y aún así no puede recuperar sus equipos. Bueno, entendemos que es difícil poder ingresar a un comercio sin ningún permiso, evidentemente esto no se puede hacer, hay que tener una orden y registrar lo que hay adentro. Pero antes de comentarlo, permítanme leerles parte de la narración que da este policía en actividad sobre lo que ocurre. Yo me incautaba 20 teléfonos al día, pero para mi chamba como policía yo solo entregaba 10, el resto los vendía. Que me den 300 o 400 soles por teléfono son 3.000 soles diarios. Ha declarado este policía la investigación a la que estamos dando cuenta en este informe. ¿Y este policía que está arrepentido o que...? Este policía es una fuente del diario El Comercio. Claro, pero digo, si está arrepentido y quiere, va a ser fundamental para desarticular esta red, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Y a eso vamos, Matías, y a eso voy cuando digo, el ministro del Interior debería estar ahora mismo intentando dar con esa fuente, que sabemos que las fuentes son protegidas, pero con información que le brinde datos exactos de quienes están involucrados en esta organización criminal. Porque estamos hablando de un policía, ¿sabes cuánta gente está implicada en esto? Olvídate, claro, pero si está arrepentido, si nos está viendo este policía que ha dado, que vaya y haga el conducto regular acerca de lo que tiene que hacer como un buen policía que en aumento de su vida fue, ¿no? Porque obviamente con esta declaración nos hemos dado cuenta que ya buen policía no es, pero está a tiempo de enmendar el error y confesar... Y seguramente atenerse además a la colaboración eficaz. Pero sea como fuere, ahora sí entendemos, entendemos por qué la policía no entra. Lo que ocurre es que, bueno, esta investigación del comercio, este informe del comercio, viene a raíz del operativo que se realizó en las Malvinas, aquel operativo que salieron públicas las imágenes donde hubo unos enfrentamientos violentos entre efectivos de la policía y los comerciantes. Bueno, de hecho, esta investigación nace de la cantidad de denuncias de gente que dice, ¿por qué cuando yo, de hecho por el mismo motivo, ¿por qué cuando yo identifico dónde está mi equipo la policía no hace nada? Ese es el inicio de esta investigación. Y comienzan a dar con que, claro, si hay gente involucrada, si es el mismo policía el que lo lleva a las Malvinas para venderlo, evidentemente la policía no se va a querer meter ahí. No, aparte, dice que incautan 20, pero ellos se quedan mitad, mitad. O sea, 10 para el policía y 10 para... Para la fiscalía. Qué locura, ¿no? O sea, claro, a la hora que va a la fiscalía solamente devuelve 10. ¿Cuánta gente que nos está viendo en este momento le ha ocurrido que le han robado y desesperada no ha pegado el ojo durante toda la noche, durante varios días para dar con la ubicación de su equipo y nadie ha hecho nada? Y uno se queda con la rabia aquí, que no sale, porque dices, ¿para qué denuncio? ¿Para qué pierdo el tiempo en una comisaría? ¿Para qué recuerdo lo que me ha pasado? Para que a la hora que yo les diga, aquí está, y lo pongo en bandeja de plata, nadie hace nada. Y esa es la sensación de esta joven comunicadora. Claro. Esa es la sensación, porque ella hace esta chamba. La chamba de denunciar, de investigar, de dar, y que la policía le diga, Ah, yo no puedo, yo no puedo hacer nada, no es mi jurisdicción. Sí, probablemente ese policía que le dice, no puedo hacer nada, no digo que esté involucrado, pero sepa que un colega sí está involucrado. Entonces dice, pucha, no voy a, no voy a... Bueno, así como decimos otorongo no como otorongo, en la policía pasa lo mismo. Igual estas declaraciones de este policía tapado, en esta investigación, en el que dice lo que él hacía, también esto, él sabe perfectamente que directamente, indirectamente, está embarrando un montón de compañeros. Que seguramente habrá gente que... Pero ¿tú crees que es embarrar, Santi? ¿Tú crees que es embarrar? Yo creo que más que salir él y decir lo que él hacía, en vez de sacarlo o decirlo, como lo está diciendo, para un periódico, a lo mejor lo que debería es desarticulado esa banda, a la que seguramente él también pertenecía. Pero, perdón, para mí esa gente ya está embarrada. O sea, nadie tiene que ir a señalar al otro. Esos policías solitos se han metido en una red, en una organización criminal dedicada al robo. Nadie ha tenido que embarrarlos. De momento... Ellos solos lo han hecho. De momento, esos policías, no. Ese policía, que habla por uno solo, habla por él mismo lo que él hacía. Pero ese policía... Tampoco podemos decir que haya más. Yo creo que... Claro, que él da datos. Yo creo, yo entiendo que lo que ha hecho él al acudir primero a un diario como El Comercio es protegerse. Porque él sabe que si él va de frente, de repente, al Poder Judicial, a la Fiscalía donde corresponde hacer esta denuncia, su vida corre peligro. Entonces, al ya involucrarse con un periodista, ya este señor tiene nombre y apellido y este periodista ya sabe quién es. Entonces, creo que él ha ido primero por la prensa, una manera de protegerse y espero, espero que así sea. Ahora ya esté yendo al conducto regular. Pero ojo, que yo escuchando las declaraciones de este señor, no veo, veo que él está levantando la mano y haciendo un mea culpa. No veo que él esté diciendo hay una banda de policías que se dedican a eso. ¿Tú lo dudas? ¿Tú dudas que hayan más policías implicados en este tipo de actos? Yo, hasta que se demuestre lo contrario, yo creo que la policía no hace eso. Yo creo que las cifras son claras. No, yo también. La cantidad de gente que va y denuncia y no se hace nada es porque hay policías que se han implicado. Y coincido, y coincido con el hecho de que sí creo que hay policías buenos. Por supuesto. Y sí creo que hay policías que todos los días se despiden de su familia, sabiendo que no saben si van a regresar, si van a ir a cubrir una balacera, si los van a atracar, si los van a amenazar. Lo creo, lo creo porque creo en la Policía Nacional. Pero también creo que hay un montón de gente lumpen que integra a la policía. Porque se ha demostrado así. Porque hay gente que se implica en esto. Un policía no puede estar involucrado en algo así. No, no, de ninguna manera. Donde vemos que día a día mueren personas. No es cualquier cosa. Porque uno dice, ah, un celular, un aparatito. No, no es un aparatito. Para que alguien tenga ese aparatito robado, probablemente una persona murió por ese aparatito. Y como lo hemos visto, balean gente, acuchillan gente. Ya no les importa si lo hacen delante de niños, delante de ancianos. Entonces, el saber que algunos malos policías están involucrados en esto, da vergüenza. Sí, y además, yo les comentaba, si me permite, es que hay una tercera modalidad para poder, para que la policía incaute teléfonos o laptops o iPads. Y que es gravísimo. La primera, la primera es cuando atrapan a un ladrón y le ofrecen un intercambio. Te dejo libre, pero me dejas el equipo. Esa es la primera. Y es la que narra este policía, ¿no? Y que en efecto habla de una organización criminal. La segunda es cuando hay un operativo con fiscal. Yo incauto 20, le entrego 10 a la fiscalía, me quedo con 10 y los vendo. Pero la tercera, la tercera es de terror, señores. Por eso hay que tener cuidado. Esta es la peor de todas. Un policía interviene a un civil y le dice que el IMEI está en una lista negra, Dios Iptel. Indirectamente te acusa de haberlo robado o haber comprado un equipo robado, que es penado. Al meterte miedo, negocias tu libertad y le dejas el equipo. Y capaz no estaba metido en nada irregular ese equipo. Pero esta policía te mete miedo y te hace dejarle el equipo. Claro, es como sembrarte. Así es. Es como sembrarte droga. Hay más acerca... Así es. Hay más acerca de estos operativos y de lo que dice la policía. ¿Cómo reacciona la policía ante estos reclamos? A raíz de esta situación, hace unos días un policía reveló para un medio local cómo es que él y muchos de sus compañeros se han vuelto parte de una mafia que incauta celulares robados para venderlos. Esa es pura, cinta, no más, eso no, son no... Al final, ¿dónde llegan para mí? Yo al día me encontraba 20 teléfonos. Pero para mi chamba como policía solamente presentaba 10. Y 10 los vendía, ¿no? Mientras ya ya me ganaba mi billete. Que me den 300, 400 por teléfono. No son 10, son 3 mil soles, ¿no? 13 de día. Algunos policías no moverían ni un dedo para recuperarlos. Ya tengo el teléfono que hago, lo meto en la maldita. Pues si no llamo, compro en la maldita, no compro en el teléfono, le voy a recogerlo. Y va de recogerlo, que yo sé, no lo comisaría. Claro, escúchame, 3 mil soles diarios. 3 mil soles diarios, 3 mil soles diarios. Bueno, acá hay muchos temas, ¿no? El sueldo de un policía es bajísimo. Claro, pero no justifica. Pero no justifica. Para nada. Pero eso lleva a que muchos de nuestros policías bajen en su día de franco o vean la manera de sacarse... A sataxear. Claro, de recursearse y de sacarse un poco más de dinero a fin de mes o, en efecto, a caer en esto. Lo que pasa es que el tema siempre se saca a la palestra, el tema del sueldo del policía. ¿Es que el sueldo de la policía es bajo? Sí, pero recordemos también que hay cuerpos como el cuerpo de bomberos que también ponen su vida en riesgo. Y el cuerpo de bomberos no recibe sueldo. Así es. Ojo, siendo los bomberos en cualquier otro país del mundo, una de las profesiones con mayor remuneración, ¿ah? Sí. Entonces, ese estigma o esa cosa que siempre se dice... Esa justificación de que gana poco. Además, tú te metes a ser policía sabiendo que el policía gana tanto. Efectivamente. Es ocasión de servicio. Efectivamente. Es decir, el que se hace policía, cuando lo piensa y dice, quiero ser policía, ya sabe perfectamente desde el primer día que va a inscribirse en la escuela lo que va a ganar. Correcto. Lo tiene clarísimo. Correcto. Y sabe que va a poner su vida en riesgo, y sabe las condiciones en las que va a trabajar, y sabe que le va a tocar... Sí. Sí, por supuesto. Y no lo estamos justificando. Efectivamente. No, no lo estamos justificando. Efectivamente. Pero no sé por qué hay... Lo peor de todo es que por culpa de algunos hay la imagen que hay de la policía en nuestro país. Claro, lo que yo decía, yo estoy seguro que son muchísimos más los policías buenos. Yo estoy seguro que muchísima gente se siente orgullosa de la Policía Nacional, no solo de ahora, de antaño, cuando combatieron el terrorismo, cuando iban a zona roja, zona de emergencia, y que dieron su vida por nosotros. Por todos esos buenos policías, no podemos permitir que existan estos sinvergüenzas de policías que dañan una imagen tan sagrada como es la Policía Nacional. Sí, pues. Porque además, viendo el testimonio de este policía, el activo, te crea una duda muy grande. Ojo, eh. Una duda muy grande. En el imaginario colectivo, dices tú. Claro. Y la duda es si el operativo en las Malvinas...